Gracias por ver el video. Quiere y porque se lo entiende de sus movidas profesionales, pero no porque primero pinta y ha hecho vayas esto. Después de lo que sacaron al final del año pasado, ya lo demás ha sido más justo del jugador y entendimiento de la directiva y el cuerpo técnico. Porque ya nos acabamos. Ha llegado Jaramillo, tiene cosas importantes, creo que no nos hemos equivocado en elegirlo en muchas condiciones. Vamos a adaptarlo a nuestro trabajo. Luis Payares, igual, que aporta muchas cosas, que maneja el sistema sanitario, en fin. Y de pronto viene el 2P, ¿no? Pérez, de pronto otro central, estamos mirando, volver a complementar. Y hay que ser honestos, a pesar de que yo me he apurado. Lo de ahí no hay que esperar. Es una intención de él. Intención de él. No es una obligación ni un deseo de nosotros. Si es para beneficio de él, porque ustedes saben, según el contrato, el club también tiene derecho a sacar algún provecho y el jugador también. Lo mismo que fue lo de Jaramillo. Entonces yo creo que hemos sido o han sido respetuosos en eso y aportante, que el jugador se sienta cómodo y no esté aquí. Yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Usted había dicho que a final de año o a comienzo de año iba a decir con qué jugadores se iba a quedar de los que llegaron procedentes de Valle del Parque, que millonarios tenían calidad de presa. ¿Ya tiene definido cuáles jugadores entran a engrosar la plantilla de ese y de las interiores? Sí. De los cuatro que vinieron, no es probable que mínimo un tres se quede. Estamos ahí en otra alternativa, de poder dar la experiencia a uno de los que está profesional, ¿no? Pero, por ejemplo, Rampa se queda, la garcía, estamos mirando cosas importantes también de... El grifo, no, otro chico que vino de Madrid. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está aquí? Blanquín. Ustribe, igualmente, el promotor Ustribe, viene de las divisiones menores. Tenía algún inconveniente, pero ya se calientó todo y va a estar con nosotros. ¿Para qué está Millenarios para este torneo? ¿Qué es lo que se viene? O Hernán lo toca, pelear. No sé si podamos, respetamos los tres clubes que vienen, que son clubes grandes de Colombia, Nacional, Liga de lo que se diga, América, Liga de lo que se diga, y Santa Fe y Doblemente son tres protagonistas de nuestro club. Pero son equipos ganadores que no vamos a dar ninguna ventaja, pero que van a ser duros, duros. Guardando todas las proporciones, con Marrubo, con Mata y con Montoya, podemos ver algo parecido a lo que decía España con Lopetegui, que jugaba con esos tres jugadores en la mitad. Yo no sé si lo hizo Lopetegui o no. Si de pronto lo hagamos nosotros, con dinámica, con fútbol, con relación, con desequilibrio, puede ser. Vamos a intentar, vamos a probar algunas cosas de esas. No es un hecho seguro que lo puede ser. Depende también de ellos, de lo que veamos en los partidos, de la productividad. Ya que ellos tengan mantener un esquema o posicionamiento tacto, depende delante, lo voy a ver si no tengo. ¿Pero que quisiera que nos entregan un poquito más de detalles acerca de Cadavid? ¿Cadavid tirió, irse del club? ¿Cuál es la situación actual con el jugador y dónde está en este momento? No sé dónde esté. Normalmente lo digo. Fue una insinuación para terminar con el tema Cadavid, porque él también tiene mucho cargo, yo conozco. Cadavid propuso una prolongación de un contrato de un año más. El club, Millonarios, digo que no, que no estaba en condiciones, pero que se encontraba una opción de irse buena, que lo favoreciera y que favoreciera a todos. El club, Millonarios, incluso somos todos, ¿sí? Estaba dispuesto a colaborar. No fue una intención ni de los directivos, ni del cuerpo técnico, ni del técnico. ¿Está claro? ¿Preciso? Yo sé para dónde va. De forma consultiva, la primera, ¿sabe algo de la situación de un jugador potablecer el segundo? ¿Y si es cierto, lo valgo un poco de quién es y por la época que se le volve? ¿Y la segunda, si ya sabe, si ya es un jugador potablecer el segundo, cinco, sub-23, que va a ser parte de la plantilla del conjunto. De Jonathan, McDonald, lo conozco perfectamente. Miramos dentro de cinco, ocho centros delanteros que valoramos, ¿sí? De pronto estuvo Perón, una intención directa, no la hay. Los cinco vamos a esperar unos días, que vaya a empezar el torneo. Hay algunas alternativas que teníamos, siete. Tenemos que ser justos en poder elegir los cinco más opcionados. Y depende también de la gente que esté, de la gente que pueda venir. Entonces miraremos si se dejan estos o dejan aquellos. Si viene otro atacante, pues miramos qué pasa ahí. Si viene un defensa, pues miramos qué pasa ahí para no sacrificarnos y dejarnos propiamente a algunos de los chicos jóvenes sin fútbol propiamente. Entonces, por primera semana o segunda, creo que hay un tiempo de mayor. Elegimos los cinco que son los más indicados. Vamos a preguntarle, este viernes ya comienza este torneo Fox, torneo de pretemporada. ¿Cómo está el equipo para enfrentar este torneo además ante un rival como nacional? Que me imagino que no se ve como un partido más, sino como un clásico además de fútbol. Cierto, así lo miramos. Yo creo que bien, ¿no? Hemos trabajado lo que es posible, derrota la pretemporánea que se hace, normalmente no la hemos podido hacer. Pero hemos querido ganar tiempo y cosas de trabajo aumentando el volumen en estos días. Bajaremos el volumen en estos días cercano a la competencia. Pero sin duda alguna, yo espero que Minarius haga cosas muy buenas. Que muestre lo que ha venido entrenando. Ya depende mucho del jugador y del equipo en sí. Tengo plena confianza que vamos a hacer cosas buenas. Que vamos a romper muchas cosas, al menos de lo que venían siendo Minarius. Yo no quiero ver a Minarius en el penúltimo lugar de posesión de pelota. No quiero verlo en el penúltimo lugar de puntos ganados de local. Y esas son cosas que hemos tocado, que hemos hablado y que tenemos sin duda que mejorar. Yo no quiero ver a Minarius que recibe 23 módulos y hace 23. No, eso no es de un equipo grande. Y en eso estamos trabajando. Que sea un equipo bien estructurado ofensivamente. Que sepa qué tiene que hacer con la pelota. Que sepa cuándo tiene que ir al ataque. Y qué tiene que hacer con el fin y ya para acá. Pues todo eso lo hemos venido trabajando. Ojalá que eso lo volvemos a hacer en cuanto más perfecto sería ideal. Pero el fútbol no nos permite a veces eso. Tenemos un simple espacio. Profe, Jarrigaitán. Profe, usted ahorita habló de las características de Felipe y de Payares que le gustan. ¿Cómo le ha gustado? ¿Cómo lo trajo? Pero ¿cómo los ve en este momento? Por ejemplo, para el partido del viernes. ¿Hay la posibilidad de poderlos ver o los va a esperar todavía un poco más para verlos ya en cancha? No, no hay espera. Payares hueco. Bueno, yo he estado adoptándose, reminertándose. Estaba detenido con el nómino. Pero el Payares hueco. Vamos a esperar qué pasa con el Danilo. El muchacho que está ahí ha venido trabajando directamente. El hueco, entre comillas, que dejó Andrés, pues tiene que llevar a los Vayares. Y entre más fútbol leemos mejor el paura. profe, usted no tomó la decisión de esta pretemporada le hubiera gustado que fuera diferente llevarla al exterior alejarnos de Bogotá no, no alejarnos de Bogotá al contrario, hoy en la ciencia del deporte y la fisiología de Bogotá es una de las grandes plazas para poder hacer pretemporada por la altura entonces si estamos aquí no tenemos que irnos de pronto buscar una comunidad más tranquila y eso si, sin tanto uso pero no, esto que está bien y hemos podido de alguna manera, en el tiempo en el tiempo si estamos absolutamente en un caso, es muy rápido el torneo y eso pues quita tiempo de trabajo en pretemporadas Profesor, Gabriel Auche sorpresivamente también se fue del equipo en que condiciones se presentó y si se piensa reemplazar esa posición lo que dije se le colaboró a algunos jugadores que de pronto tenían una opción de pronto ellos no veían su proyección ideal acá entonces Auche la gente le dio la autorización la libertad de que se encontraba una elección de un equipo lo podía hacer pero no fue una obligación o algo de nosotros decirle vaya 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 se va a reemplazar puntualmente esa posición estamos mirando reemplazarlos estamos mirando reemplazarlos si bien lo de Ailon del Valle se nos comenta que es una intención en caso de que el jugador se vaya ya hay un nombre claro que ustedes tengan para reemplazarlo y si nos podría contar profesor como avanza la evolución de John Duque podríamos verlo John Duque podríamos verlo en el torneo Fox en Airon vamos a estar unos 2-3 días en el final se permanece aquí y si no mirar hoy porque estamos adelantando cosas mirar las otras alternativas si es a negociación cero John ha devolucionado mucho se le hizo un tratamiento muy especial en vacaciones sobre su cobalia y llegó muy bien está trabajando muy bien y esperamos que en los partidos pues lo haga bien hace pocos minutos acaba de confirmar el profesor escolar y que se queda en Palmeiras se dificulta el tema para la selección en Colombia porque aquí dos están en estos momentos en la copa ¿cómo ve este tema? ¿cómo se ha manejado por parte de la federación? ¿qué opinión le merece ser la única selección ya a pocos meses en la Copa América y no tener un entrenador? completo porque se está perdiendo tiempo de trabajo es una selección un año de trabajo son cuatro años y si se pierde estas opciones que hubo en el pasado porque en el pasado las dos fechas FIFA se cumplió pero no creo que se haya hecho mucho para el futuro de selección entonces se ha perdido tiempo y en el tiempo como lo dice la Biblia o no sé qué el tiempo perdido los han ido yo entonces se ha perdido mucho tiempo que perjudica inevitablemente el rendimiento de la selección más si el que viene piensa hacer modificaciones renovar la selección cambiar algunas posiciones por las razones que sean pues va a ser de verdad un poco en qué porcentaje van los millonarios que quieren votar distinto si nos puede hablar por favor un poquito de los jóvenes promovidos PAS que se ha hecho ataque que yo he dicho en todas las partes que yo soy exigente de ataque y están como penetrándose en esos conceptos que a veces no es fácil ¿no? muchos jugadores aprenden más fácilmente otros que necesitan un poquito más de tiempo en eso estamos unos para un lado y otros para el otro lado pero los que estamos ganando sí estamos ¿existe la posibilidad de que la Món Santiago Montoya más cuando en media punta estamos levantando aquí ahí donde el baile se vaya en el equipo ¿qué verlo o no? hay muchas alternativas de juego sobre Santiago ¿sí? por ejemplo ¿usted cree que el Santiago le parece en el funcionamiento a veces de alguna manera? no puede ser y no en media estamos mirando cosas con él donde él mejor produzca vamos a mirar en este partido una después miraremos otra a ver qué pasa probablemente buscando el provecho de la posición que el jugador mejor se sienta estamos en el mundo gracias gracias